¿Cuáles son las dos divas latinas que tienen enamorado al planeta entero de sus curvas? Si pensaste en Cardi B y Jennifer López, estás en lo correcto. Y es que, ¿qué es lo más brutal y cool que puede pasar con estas dos cantantes? ¿Una colaboración? Pues sí, ya se confirmó. Dinero, así se va a llamar la canción. Algo que tenemos claro que ellas dos saben hacer muy bien, este par proveniente del Bronx. Ya se sabe que será en Spanglish, a pesar de que ambas hablan muy bien el español. Todavía no se ha hablado acerca de planes de grabar un video, pero Cardi se ha expresado a toda voz la admiración que le tiene a Jennifer López. Los rumores empezaron en diciembre luego de que la diva del Bronx tuviera conversaciones con el productor y cantante DJ Khaled, que fue capturado por Khaled y compartido luego en YouTube. Tal parece que más tarde Jenny cantó un poco y dio una probadita a esta canción en el concierto Calibash, demostrando que va a ser todo un hit. Ambas cantantes llevan un buen rato haciendo grandes colaboraciones. Entonces Cardi, la más reciente, fue con Bruno Mars, que la vimos compartiendo escenario en los premios Grammys, y la de JLo fue con Wisin, amor, 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 y bueno, puro fuego. ¿Se imaginan estar en el estudio de grabación con estas dos duras? La personalidad dulce de Jennifer López y lo divertida de Cardi. No necesitarán una coresta. ¿No? Bueno, no, yo no canto ni nada. Bueno, ¿crees que esto estuvo planeado? ¿O que JLo se le prendió el bombillo luego de ver la coreografía de Finesse y ahí lo concierro? Porque recordemos que JLo compartió un video cuando bailó en el show In Living Color, diciendo que se parecía mucho a la coreografía de Finesse. La misma Cardi luego le respondió, y puede ser que allí se calentaron los motores. ¿Cómo crees que le va a ir a esta canción? ¿Será de las mejores colaboraciones de ambas? ¿O crees que es demasiado talento y no funcionará? ¿O crees que es demasiado talento y no funcionará?